Hola chicos como andan, estamos acá con un nuevo video para el canal porque tenemos nueva misión en Car Dealership Tekken para el evento de 24k Golden Bueno, como pueden ver entramos al juego que se los dejo en la descripción y ahí en el logo de 24k Golden apretamos teleport para irnos a la carrera Porque si, tenemos que hacer una carrera, básicamente tenemos que completar la carrera 24 veces, o sea dar 24 veces la vuelta a la carrera ¿Qué pasa? Que simplemente por partida podemos hacer máximo 4 vueltas, como pueden ver acá le damos a Start y como pueden ver acá se puede botar máximo 4 vueltas por carrera Entonces tenemos que hacer varias carreras para poder completar las 24 vueltas, chicos Acá yo no me di cuenta pero ahí en el logo de 24k Golden nos dan un auto gratis, ok chicos, yo no me di cuenta y le hice la carrera con este auto rojo de por acá Pero si ustedes ahí en el logo de 24k Golden apretan Collect ahí en el auto que nos dan, nos dan un auto gratis que es bastante veloz Así que les recomiendo que lo hagan con ese auto y no con los autos que nos da el juego Así que nada chicos, espero que les haya gustado un montón el video, tienen que hacer un par de carreras, no es nada difícil Por suerte la carrera es bastante corta, así que nada, ahora si nos vemos en un próximo video